hola mi nombre es amanda y los acompaño aquí desde atlanta yoria este en esta ocasión vamos a trasplantar esta plantita que la compré con una amiga y nos la compartimos y este la verdad no tenía tierrita pero ya 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 fui por tierra entonces ocupo plantar esta plantita que ahí les voy a poner arriba el nombre de ella y estas otras que este que ya están semi moribundas porque este no tenían una buena tierrita miren esta este es un filodendro pero también les voy a poner ahí su nombre porque ya se me olvidó cómo se llamaba este venía con otra planta que era de mis plantas de interior favoritas que era rayadito el filodendro venían las dos plantitas pero en una ocasión que estaba lloviendo yo lo saqué para que éste le diera la lluvia y la agüita de la lluvia y pues al otro no les gustó este al meterlo al otro día todas las hojitas estaban en el piso amarillas este como que tanta agua no les gustó y eso que yo no lo dejé todo el día yo no lo dejé un ratito pero vi que el sustrato en el que vendía era como puro fibra de coco entonces se me empezó este a poner miren feito y este otro que también este lo venía en sustrato de fibra de coco este pobrecito van a ver que este 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 es como un camotito este de que se va a poner hermoso se va a poner hermoso solamente este yo ocupo ponerlo en otra en otra este en otra amatera este como estos son de la familia como del potos todos todos esos que les gusta como tener sus raíces aire aireadas este le voy a poner la mitad de este de este palito y la mitad de de tierra de de este entonces este vamos a ver cómo les va y algunos de los cuidados de estas plantitas este si les gusta la humedad pero como como que no se encharquen por eso con estos palitos este se se ventilan y se airean un poco entonces eso si les gusta un poquito como como estar este con humedad porque esos este crecen allá como les gustan los los climas este tropicales así cálidos y crecen a la sombra de los árboles así del de las las hojitas que que caen del pino ahí crecen entonces por eso les gusta este ese tipo de tierra entonces uno siempre que esté que uno adquiere una planta debe de más o menos este saber que qué clase de en qué en qué lugar habitaban para sí mismo tratar de asemejar este las condiciones entonces ya que lo voy a traspientar le voy a poner poquito humus de lombriz la verdad que es una alegría este cuidar de las plantitas solo que hay veces este a uno si se le bueno a todas las que tenemos plantas este me comprenderán este que que no falta la plantita que que este que ya no le cayó bien este donde la teníamos que que no sabemos por qué empezó como como a como a perecer como a perecer entonces este este así suele pasar pero esas van a ver que ahorita están así y en un tiempito más se las voy a enseñar y van a ver que este que van a quedar muy bonitas y van a estar hermosas entonces este y este con la lluvia se murió no pero más adelante me la voy a volver a comprar porque este yo ya sé que no le gustó tanta agua igual esta yo ya sabía que esta era todavía de menos agua esta clase esta o eran mis niños que estaban tocando a este este la ventana se estaban escondiendo este miren esta plantita este la usan como plantita de interior o como para las oficinas este es de es de luz pero no que les dé el sol el sol en las hojitas esta esta la tenía yo con muy pegada a la ventana y por eso se 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 quemó entonces es de de este de luz pero no de sol este si tienen así un patiacito que tenga un tejaban este que les dé mucha luz ahí ahí quedaría muy bien pero no que les dé el sol en las hojitas esta es la misma que tenía Lesslie para quien vio el video que yo hice por el video de las plantas de Lesslie quien no lo ha visto ahí los invito al jardín de Lesslie que ahí yo tengo un video que le hice en su jardín esta es la misma planta nomás que yo la descuidí un poquito al dejarla en el sustrato de coco que venía de la tienda y aparte yo pensaba que era de interior y yo la tenía dentro de mi casa y empezaron a caersele las hojas entonces ella dice que es de sol directo ella la tenía en el sol directo entonces vamos a probar y ya por último voy a plantar esta esta también es de no es de sol directo es de sombra y casi la mayoría de las plantas que son de interior aunque estén en el interior hay que buscarles un lugar luminoso una ventanita pegado a la puerta y si no ya lo recomiendo yo no tengo pero yo voy a comprar esa luz de crecimiento porque yo mi sala no tengo tantas plantas todas las tengo pegadas a la ventana porque mi sala es muy oscura entonces mis plantas se empiezan a poner tristes no crecen y ya poniéndolas en la ventana es como me han ido progresando entonces este año si me tengo que hacer de esas de esas luz LED creo se llaman este todavía nadie les voy a poner el nombre o luz luz de crecimiento y este por eso mismo este bueno a mi siempre me han gustado las plantas y cuando yo comencé a trabajar este era lo primero que hacía cada fin de semana yo me compraba una suculenta este junto con una amiga y vamos era nuestro nuestro como nuestro regalo de trabajo los fines de semana este nos íbamos a un vivero y nos comprábamos cada fin de semana una suculenta o veíamos si no la podíamos repartir y nos hicimos de una extensa este lista de suculentas solamente que para que les he hecho mentiras este de esas solamente me sobrevivió una si yo creo que una me sobrevivió no más ya que en mi casa el interior está muy oscuro y este y las suculentas para quien tiene suculentas sabe de ellas ellas hay unas que si no les da el sol este se empiezan a alargar entonces y también hay que tener mucho cuidado en la forma en que uno la riega entonces las suculentas están hermosas este preciosas pero yo este dejé de comprarlas por eso mismo entonces dejen que tenga esa luz este de crecimiento esa luz que les va este ayudar en el invierno y ya poco a poco me voy a ir haciendo de una colección de suculentas miren miren que bonito quedó y este la frase positiva de hoy va a ser este hay que intentar aprender algo nuevo cada día este aunque sea una pequeña cosa algo 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 que aprendamos este es una gran ganancia y este les quería contar este algo bien chistoso que me pasó ayer ahorita les voy a enseñar pero ah ya regresé es que les quería contar algo que me pasó ayer este llegué del trabajo y en el correo estaba una carta y en la carta venía este como certificado yo no sé si a todo el mundo le llegué pero pero venía junto con una carta que decía como que había sido elegida para para contestar una encuesta la verdad no sé si a todo el mundo le llegué yo no a mí nunca me había llegado tal vez nunca había visto pero de regalo me dieron estas cositas que es para que que este bueno bueno dice como que es desde una fundación que ayuda a como plantar millones de árboles alrededor del mundo y la encuesta era cerca de yo la tenía que llegar por internet y este y si daba una donación este me iban a dar unos regalos este y un calendario miren que bonito calendario entonces este la encuesta era cerca de de este de la importancia de los árboles y y que tan importantes yo creo que son los árboles para el planeta entonces ahí comentenme si a ustedes también les llegó una encuesta sí pero yo me sentí súper especial y dije oh saben que me gustan las plantas y unas preguntas yo no supe contestar porque hablaba qué tipo de árboles hay alrededor aquí de mi de mi área y yo la verdad de este yo no sé hay pinos pero yo no sé el nombre exacto de los pinos han de tener su variedad y qué tipo de árboles hay y y la verdad que se me hizo bien bien interesante y también me gustó como como los regalos que 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 se me iban a dar pero era en caso como que yo hiciera una donación y como yo estaba ahí lavando los trastes y mi niño era que lo andaba llenando por internet él me hacía las preguntas y ya yo las contestaba este ya que lo mandó y vi que 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 los regalos eran en caso como quisieras una donación pero miren que bonitos regalos era como que me iban a dar unos árboles y y este y yo dije wow yo yo quería haberme ganado una plantita de flores o algo así y y pero miren ya de menos me dieron esto y como les digo que las preguntas eran de 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 la importancia de los árboles en el planeta este si si uno había jugado abajo de un árbol si que que si pienso que nosotros le hemos ganado al al este nos que si los árboles nosotros hemos estado acabando como con la naturaleza si nosotros ayudamos a los árboles o los árboles nos ayudan a nosotros entonces este unas preguntas bien interesantes este yo en México yo yo llegué a trabajar para el censo este el Inegi ahí llegué este a trabajar en una temporada y y aquí en Estados Unidos la verdad que nunca había participado en ninguna este encuesta ni nada pero me dio mucho gusto como como haber participado en esa encuesta acerca de la naturaleza y que existan estas fundaciones eh este ay díganme si si a todo mundo les llega esta encuesta este dijo mi niño este que que era nomás para para este para como ellos agarraban como un sondeo y escogían a cierta cantidad de personas y este pero bueno pues este esperemos que el mundo no se acabe que no se acaben los arbolitos y que siempre este haya naturaleza y y con eso yo los dejo este cuídense y muchas gracias por acompañarme a trasplantar a estas pequeñas ay les iba a enseñar miren como va mi mi este mi plantita que que puse los coditos el otro día del tecito miren no se no se este no se ha muerto van bien entonces este primeramente digo si van a pegar y este y ya voy a tener para hacerme mis tecitos bueno con esto los dejo y ya después vamos a ver como continuar esas plantitas y hasta luego adiós